Me mandaron a ti en forma de mujer, con la tranquilidad, enseñándome la realidad. Contigo aprendí, aprendí a llorar, aprendí a reír, aprendí a ser feliz. Eres tú, la forma más divina de aprender, la luz que ilumina mi ser, eres mi novia, mi mujer. Eres tú, ángel mandada del cielo para mí, ángel que Dios me puso para ser feliz. Ángel mandada para caminar, los caminos de la vida sin los cuidar. Contigo aprendí, aprendí a llorar, aprendí a reír, aprendí a ser feliz. Eres tú, la forma más divina de aprender, la luz que ilumina mi ser, eres mi novia, mi mujer. Eres tú, ángel mandada del cielo para mí, ángel que Dios me puso para ser feliz. Ángel mandada para caminar, ángel que Dios me puso para ser feliz. Ángel mandada para caminar, ángel mandada del cielo para mí, ángel mandada del cielo para mí, ángel que Dios me puso para ser feliz. Ángel mandada para caminar, ángel que Dios me puso para ser feliz. Has bendecido mi alma, con tu presencia. Y es así. Es el sabor. Contigo aprendí, aprendí a querer, aprendí a soñar, aprendí al valor de la vida, y cómo saber apreciar. Contigo aprendí, aprendí a ser feliz. Contigo aprendí, aprendí a ser feliz. Y cómo saber aceptar, que todo es color de raza, que si esta cosa no se puede cambiar. Contigo aprendí, aprendí a ser feliz. 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 Gracias por ver el video.